¿Qué tal amigos? Hoy los invito a visitar el Museo de la Basílica de Guadalupe. Si no lo conocen, por lo menos aquí algunas imágenes. La entrada al museo se encuentra entre la nueva basílica y la subida al cerrito, a un lado de la antigua Basílica de Guadalupe. Al fondo de este camino se puede ver la puerta. Cuando se entra, lo primero que se puede observar es un gran pasillo en el que se encuentra una gran cantidad de exvotos, llamados también milagros, porque son piezas que dan testimonio de un milagro o favor recibido. Los pequeños, que se encuentran en vitrinas, pueden ser figuras de piernas, brazos, corazones y otras figuras más. Y los de los muros son pinturas populares sobre lámina. Cada uno de ellos muestra historias sobre curaciones o salvamentos milagrosos en accidentes. Estos muros solo muestran algunos de los miles que se recibían constantemente y que por no haber espacio para todos, tuvieron que desecharse al igual que en otros santuarios, por lo que muchos terminaron en colecciones particulares. Si tuvieran que contarse o pintarse todos los milagros que se agradecen en este santuario, faltarían muchísimas paredes, pinturas y hojas de libros. Pero no todos son milagros, sino también hay obras de arte en honor de la Virgen María, como esta que la muestra como Inmaculada Concepción con símbolos de la Letanía Lauretana, como el Sol, la Puerta del Cielo, la Torre de David, la Fuente de Gracia, el Pozo de Jacob un perrito que simboliza la fidelidad y a Jacob, del lado derecho, soñando una escalera que comunica el cielo con la tierra, símbolo de la Virgen María. También hay árboles que las representan, como el roble y la palmera. La luna menguante significa que la obscuridad del pecado va menguando ante la luz de Jesucristo, a quien la Virgen María dará a luz. Al fondo del pasillo, dos águilas de bronce dan la bienvenida a lo que son propiamente las salas de exhibición. El primer espacio que nos sorprende es un enorme vestíbulo que antes fungió como sacristía de la antigua basílica. Se trata de una sala rectangular en la que nos recibe una pintura que fue un regalo del cabildo al primer congreso constituyente y estuvo en Palacio Nacional hasta que después de un incendio regresó a la basílica. Durante mucho tiempo, fue en este lugar donde los obispos y sacerdotes se revestían para celebrar la Santa Misa. Sobresale al lado derecho un enorme óleo pintado por José Juárez que representa dos momentos. En la parte superior a la derecha, el traslado de la Virgen a su primer ermita que es llevada en procesión por una de las calzadas flanqueadas por las aguas del lago. En el centro, se observa una gran cantidad de personajes indígenas, mestizos y españoles. Y en la parte baja izquierda, el llamado primer milagro en el que sanó a un hombre que había sido herido por una flecha. El momento del accidente se observa en la parte superior del traslado. Llama la atención un precioso crucifijo con una cruz trabajada en marquetería, oficio muy bien acogido por los españoles ante la influencia musulmana y traído a nuestras tierras. También es maravilloso este calvario de tres piezas con Cristo en la cruz acompañado de la Virgen María y el apóstol San Juan. Hacia el otro extremo, se observa una mesa del siglo XVIII y al fondo, un vitral que veremos en un momento. Pero ahora centramos nuestra atención en un fragmento de los sitiales del coro utilizado por los señores canónigos en la antigua basílica. Está hermosamente tallado con esculturas y bustos de santos dentro de medallones. Es un ejemplo perfecto del barroco con su característica exuberancia. Caminamos ahora hacia la escalera y a nuestro paso encontramos este conjunto escultórico en mármol que representa el momento de la estampación milagrosa en el hallate ante la que el obispo Fray Juan de Sumárraga cae de rodillas. Y antes de continuar nuestro camino subiendo la escalera, nos detenemos para entrar a una pequeña sala que se encuentra a la derecha. En ella se encuentran mobiliario y diversas pinturas al óleo como esta del primer obispo de México, Fray Juan de Sumárraga, y también esta otra que muestra a San Juan Diego caminando. Además, se encuentran otros elementos decorativos entre los que sobresale un tapizo gobelino europeo y una escultura en marfil que representa el triunfo de San Miguel sobre el demonio atribuida a Gian Lorenzo Bernini. Esta escultura es maravillosa. Salimos de la sala y pasando nuevamente por la escultura de mármol de Fray Juan de Sumárraga y Juan Diego, caminamos hacia la escalera monumental para observar el gran vitral con escenas de la vida de Cristo. Las trece escenas están representadas dentro de círculos y como en los grandes vitrales o vidrieras, los colores más importantes son el rojo y el azul. Un ejemplo de ellas son la última cena el lavatorio de los pies y la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní en el Monte de los Olivos. Después de subir la escalera que conduce al área del mayor número de salas, podemos ver el vitral desde otra perspectiva. Y ahora entramos a las salas del lado izquierdo en donde se exhiben pinturas de arzobispos y diversos clérigos relacionados con la basílica. En el techo una pintura con la Virgen de Loreto con la Casa de la Virgen transportada por ángeles desde Nazaret hasta Italia. La siguiente sala tiene un techo artesonado y en ella se encuentran óleos con temas marianos, especialmente vírgenes de Guadalupe. Esta pintura muestra a la mujer del apocalipsis que ha dado a luz mientras el arcángel Miguel vence al dragón que intentaba hacer daño al niño y a su madre. El fondo de la sala está decorado con una especie de retablo en madera tallada con figuras con figuras de santas y santos. El siguiente espacio tiene pintura tiene pintura tiene pintura de santos como este Santiago llamado mata moros porque a sus pies se representa a los moros vencidos por el santo en la llamada batalla de clavijo en España que permitió al cristianismo recuperar el territorio ocupado por los musulmanes. La escultura del centro es espectacular es de marfil del siglo dieciséis y está elaborada con técnica china representa al arcángel San Miguel esta pintura muestra en la esquina superior izquierda a Cristo con las características de un serafín de varios pares de alas es el momento en que San Francisco de Asís recibe los estigmas en el monte Aubernia es del siglo diecisiete obra de Sebastián López de Arteaga Otra escultura en marfil que representa a San Pedro con la tiana papal como sumo pontífice San Camilo de Lelis fundador de una comunidad dedicada a los enfermos Santa Rosa de Lima coronada de flores en un éxtasis místico que la coloca dialogando espiritualmente con el niño Jesús en la siguiente sala una escultura de la Virgen de Guadalupe advocación española del siglo XIII muy distinta a la de México tiene nimbo y corona y sostiene al niño Jesús en brazos y y y Gracias por ver el video. Entre otras advocaciones de la sala, está esta de la Virgen del Carmen con santos carmelitas. Santo Domingo, recibiendo el rosario de manos de la Virgen María. La Virgen del Refugio. La última sala de esta sección, muestra diversos objetos sacros, pinturas y dos retablos dorados barrocos. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta pintura, muestra a un ángel acercando un alma al costado de Cristo, para que sea purificada con su sangre. Mientras María, con los atributos de la Guadalupana, intercede también por ella para que no sea arrebatada por el maligno que se encuentra en la parte inferior. Esta obra, muestra a la Santísima Trinidad. El Hijo y el Espíritu Santo, observan con atención a Dios Padre que pinta a la Guadalupana, para indicar simbólicamente, que su figura en el hallate de Juan Diego, fue un milagro. La filacteria o listón en la parte baja, tiene una frase en latín, no hizo cosa igual con ninguna nación. Bajo la pintura, hay un relieve en madera que representa al Papa, un obispo, un rey y dos religiosos en el purgatorio, para indicar que todos debemos de purificarnos para llegar totalmente limpios ante Dios. En este óleo, el apóstol Santiago aparece de rodillas ante la aparición de la Virgen del Pilar, en Zaragoza. Al fondo, el río Ebro y el santuario del Pilar con sus características torres. Regresamos por el mismo camino, y ahora subiremos por la escalera blanca hacia otras alas. En esta sobresale un gran lienzo al fondo, con el tema de el Redentor y la mujer adultera. Otro tema, es una alusión a la pasión de Cristo, en la que, ante la Virgen María y San José, el niño Jesús se hiere al hacer una corona con espinas. Como esta sala presenta escenas de la vida de Cristo, podemos ver al niño Jesús en distintos momentos. En los brazos de San José, o también como bebé. San José, o también como bebé. La escena de la mujer adultera, obra de Juan Cordero, fue pintada en 1853, y muestra a Jesús que ha escrito en el piso, mientras algunos se retiran al escuchar la frase, El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. El museo tiene muchas otras alas, y solo te he enseñado algunas de ellas. Pero, antes de dejar esta sala, te muestro esta pintura de la dolorosa, con algunos signos de la pasión, como el manto de la Verónica en lo alto a la izquierda, los clavos y la caña que tiene un ángel, la corona de espinas y el instrumento de los azotes sostenidos por otro, y a los pies de la Virgen, en el suelo, la lanza con la que atravesaron el costado de Cristo, el palo con la esponja con vinagre, el letrero Inri, y la bandeja con la que Pilato se lavó las manos. Y antes de dejar el museo, me permitieron pasar al área de restauración, en la que pude observar el boceto de la coronación de la Virgen de Guadalupe, que sirvió para hacer la pintura en la Iglesia de la Sagrada Familia en la Colonia Roma. Y también pude observar una de las coronas de la Virgen realizada en plata y ofrecida por la adoración nocturna. Espero que con estas imágenes te surja el interés de visitar con calma este maravilloso museo en tu próxima visita a la Basílica de Guadalupe, para que compruebes que, en honor a la Santísima Virgen María, hay celebraciones, ofrendas, cantos, flores y también mucho arte.